De entre las muchas cuestiones que sí estudia la parapsicología, se encuentra la relacionada con la premonición y la intuición. ¿Podemos inconscientemente adelantarnos a sucesos futuros? La imaginación se dispara ante esta posibilidad, y aunque sabemos que muchas de nuestras decisiones se procesan antes en la trascienda de nuestro inconsciente, apenas milésimas de segundo antes de pasar al plano consciente y ser ejecutadas, visionar de algún modo que desconocemos eventos futuros que después parecen cumplirse, sigue resistiéndose a revelarse como capacidad psíquica. Casos hay, y aunque nos acerquemos a ellos con el escepticismo necesario, el desconcierto ante algunas historias es igual para periodista y testigo. Os quiero contar la historia de Emilio José Martín. Tuvo lugar la penúltima semana de enero del año 1998. Por aquel entonces tenía 24 años y vivía en Getafe. Todo comenzó mientras conducía por carretera con la que por entonces era su novia. Nada súbito sucedió, todo transcurrió en la más absoluta normalidad, y sin embargo, unas pocas palabras cambiaron con el tiempo, la visión de la realidad de Emilio José. No fue consciente de lo que pasó por su cabeza y quizás hubiese preferido no serlo. Y el caso es que iba con el coche, conduciendo yo, con la que luego fue mi mujer, pero entonces era mi novia, por la carretera Andalucía, justo en el cruce con la M50 íbamos a cogerlo hacia Getafe para ver a mi familia. Y justo, justo en ese momento yo me quedé como conduciendo como ensimismado. Y yo no recuerdo haber dicho lo que dije, pero según mi mujer, me dije, ¿tú conoces a alguien con un coche pequeño y blanco? Y ella me dijo, pues, a lo que lo pienso, no, ¿por qué? Y yo seguía totalmente ensimismado conduciendo, incluso con intermitente, tomé la salida, justo en ese momento. Digo, ¿por qué se va a matar? Y me dijo, ¿qué? Dije, ¿qué? ¿Qué de qué? Dice, que me ha dicho esto. Y yo no recordaba haberle dicho nada. Y el caso es que, bueno, tomamos la salida, no le dimos más vueltas y la cosa se quedó prácticamente ahí. Un lapsus sin importancia. Aquellas palabras no tenían sentido, aunque, como más tarde interpretaría el testigo, una semana después comenzarían a tenerlo. Y la semana siguiente, más o menos, quedamos con un buen amigo mío y este chico tenía un seativista de los antiguos de la primera serie, negro. Pero bueno, que la historia que quedó ahí yo no la recordaba para nada. Y era un buen amigo mío. El caso es que quedamos en el bar de otro amigo y estuvimos el fin de semana tomando algo. La verdad es que divertido. Y curiosamente esa noche me comentó que el coche suyo había tenido un pequeño golpe y lo había dejado prácticamente siniestro, ¿no? Porque el coche no valía ya nada. Y que se había comprado un Ford Fiesta blanco. Yo no le di más vueltas. Fue una cosa que prácticamente no recordaba. Entonces, bueno, me enseñó el coche con mucha ilusión y tal y cual. Y bueno, pues la noche terminó, cada uno se ocupara a su casa. Y yo no recuerdo si fue la mañana siguiente o la semana siguiente, pero fue muy poco tiempo después. Bueno, pues una mañana me despertaron un grupo de amigos. Mi grupo de amigos más ha llegado. Yo estaba en la cama. Sería las 12 de la mañana, pero bueno, teníamos esa edad. Y me dijeron directamente que este chico había muerto. Se llamaba David. Y bueno, pues yo me quedé pues como te quedas con estas noticias. Y bueno, pues el caso es que fuimos al banatorio. Yo, curiosamente, sus padres también eran amigos de mis padres, con lo cual era poco para mí el trago quizá más. Nos conocíamos desde pequeñitos. Aunque ellos iban a colegios diferentes, mis cuatro amigos, yo iba a otro. Pero éramos el grupo de cinco de toda la vida. Éramos pequeñitos desde el AGB. La tragedia se cebó con el grupo de jóvenes que iban en el coche. Emilio José recuerda que su amigo David, de 22 años, perdió la vida. Otro chico quedó en coma y nada supo de él. Y la novia de su amigo David salvó la vida. En un primer momento, no relacionó aquella anécdota inicial sin demasiada importancia con lo que acababa de pasar. De hecho, pasaría un mes hasta que relacionase ambos sucesos. Pero sí recuerda que en el momento de pronunciar aquellas palabras, curiosamente proféticas, de forma inconsciente, desconocía que su amigo tuviese un coche blanco, ya que lo acababa de cambiar por su antiguo coche negro a causa de un pequeño accidente. Todo había pasado en los cuatro o cinco días en los que no se veían. La historia, y lo extraño de la misma, no acaba ahí. Continuaría años después, cuando Emilio José quiso visitar la tumba de su amigo en el cementerio. Pues pasaron muchos años. Prácticamente 2004, 2005, quizá el 2006, no recuerdo. Y yendo yo solo en el coche, pasando por la carretera de Toledo y yendo, ya te digo, a ver a mis padres a Getafe. Digo, voy a tomar el desvío. Y me meto hacia el cementerio, que está al lado, a escasamente un kilómetro. Digo, voy a ver a David. No recuerdo, pero era invierno. Recuerdo que hacía frío, yo iba a un abrigo negro. Y me paro en el cementerio y en el parking no había nadie, nadie, nadie. Serían, voy a decir, a las diez y media de la mañana, a las once, quizás. Y bueno, pues estuve dando unas vueltas por el cementerio. Y bueno, sin ver a nadie. Pero bueno, tampoco es inhabitual, porque un día de diario en un cementerio que está realmente como unos tres kilómetros de... No recuerdo el día, pero ahora en tres semanas. Eso sí, seguro. Y bueno, pues dando vueltas, intentando buscar el nicho. Era un nicho de estos de pared. Y lo estoy buscando, pero no fui capaz de encontrarlo. Porque ya te digo, había cambiado ya bastante el cementerio, prácticamente ocho años después. Había cambiado bastante. Y estuve como una hora, más o menos. Y no vi a nadie. Y me di por vencido y dije, bueno, lo dejo por imposible. Yo me quedo satisfecho, digamos, porque he venido. Y a la que me vuelvo al coche, me vuelvo al parking, fue prácticamente... No había metido la llave cuando se me acercó por la ventanilla del copiloto una señora, esta señora que te comentaba. Me toca el cristal y yo, claro, doy el contacto bajo el cristal y le digo, hola, buenos días, dígame. Dice, perdona, ¿no sabes a qué hora viene el autobús que va a Madrid? Digo, ¿aquí el autobús que va a Madrid? Digo, no lo puedo decir, pero vamos, yo creo que no. Como mucho el que va a Getafe. Dice, bueno, el que va a Getafe. Luego allá allí cojo, digo, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Y me decía la señora que ella había cogido el autobús, que la había traído, y le había dicho el señor que hasta la una no volvía, que tenía, digamos, en horarios puntuales, muy puntuales, lo que es el trayecto. Y eran, serían las once y media de la mañana. Algo antes, quizás. ¿Quién era aquella señora? ¿Y qué estaba a punto de pasar? Entonces digo, bueno, pues yo voy a Getafe, si quieres la dejo en la parada del autobús. Y, bueno, de ahí le indico cuál es el autobús que va a Madrid. Y ya desde ahí, perfecto. Esto fue todo lo que yo hablé con ella. Se montó en el coche y la verdad es que la señora no paraba de hablar. No paraba de hablar. Era bastante dicha la chera. Y, bueno, cuatro o cinco minutos duró el trayecto y prácticamente un par de minutos antes de llegar. Y me pregunta, dice, ¿y tú qué? ¿Has visto a tu amigo? Y yo, la verdad es que no caí. De corrida le dije, pues no. La verdad es que he estado como una hora o poco más dando vueltas y no le he conseguido ver, por lo que te comentaba, que el cementerio ha cambiado bastante y no le he encontrado. Dice, no te preocupes, porque él sabe que has venido. Dice, y con eso es suficiente. Te quedas tú en paz y él sabe que has venido. Digo, bueno, pero que es así. Yo, la verdad es que me quedo en paz. Y dicho esto, la paro en la parada del autobús, que está en la Avenida Reyes Católicos, en Getafe. Le indico cuál es el autobús que tiene que coger, que es el 444, que no tiene pérdida. Y la dejo en la parada. Y justo meto primera, salgo, cuando voy a meter segunda, me quedé, ¿qué me ha dicho esta señora de mi amigo? Si yo no he dicho nada. Digo, igual si lo he dicho no lo recuerdo, pero estaba seguro de que no había dicho nada. Simplemente la conversación, ya te digo, prácticamente el recuerdo al dedillo. Y fue dar marcha atrás, ver que no venía nadie. No acabo de salir prácticamente de lo que es la garse en el autobús. Dar marcha atrás. Y la señora no estaba sentada en el banco. Yo no la vi sentarse, la verdad. Simplemente abrí la puerta y yo salí. Y no la vi. Y vi a una chiquita. Y le pregunto a la chiquita. Digo, perdona. Digo, ¿has visto a la señora que estaba aquí, que la ha dejado en el coche? Dice, señora. Dice, no ha pasado ninguna señora. Digo, pero sí, la acabo de traer. Dice, yo te he visto parar. Dice, pero no he visto bajar a nadie. Ya me quedé así, prácticamente a cuadros, como quien dice. Y ahí terminó la cosa, prácticamente. Emilio José recuerda que en la parada de autobús solo estaba aquella chica. Tardó, como mucho, 15 segundos en percatarse de lo extraño de la situación. Tiempo insuficiente, considera él, para que la señora desapareciese de su campo de visión. Hablamos, según palabras del testigo, de una señora de entre unos 65 y 70 años, delgadita, jovial, pelo cano, atado con una coleta. Emilio José no dio demasiada importancia a esta última experiencia, pero sí a aquella supuesta premonición que pareció cumplirse de forma trágica. Desde entonces, y aún sin darle demasiada trascendencia, lo mejor en estos casos para no obsesionarse, comenzó a intentar buscar alguna respuesta e interesarse por las capacidades de la mente. Lapsus, sumado a una trágica casualidad, intuición, bueno, aún queda un pequeño detalle. Y lo curioso de todo, que la verdad es que lo he olvidado, este sitio donde iba yo conduciendo, metros arriba, metros abajo, es donde pasó. Era una recta tremenda, como en la carretera de Andalucía, el paso por la M50, que hace un cambio rasante, pero no es... Y él falleció prácticamente donde estaba el antiguo Euroconfort, que era Euroconfort, es una fábrica de muebles que ya no existe hace muchos años, y fue en esa recta. Según me llegó a mí la información, porque yo a la chica tampoco la conocía demasiado, la chica perdió el control, quiso corregir en exceso y el coche volcó, y empezó a dar vueltas. Pero ya te digo, lo curioso es que pasó prácticamente ahí. Eso es, la verdad, que un detalle muy, muy importante. Esta es la historia que Emilio José Martín ha tenido a bien compartir con todos nosotros. Le agradecemos su relato. Al margen de consideraciones, sigue dando motivos para investigar el profundo enigma que aún supone nuestro cerebro, y sobre todo, intentar comprender de un mejor modo sucesos como este. Si conoces o has sido protagonista de historias como esta, puedes contármela a través del mail, comunicacion.ortega.gmail.com También puedes buscarme en Twitter e Instagram como arrobajota-ortega-rubio o puedes buscarnos en El Dragón Invisible en YouTube. Muchísimas gracias. Un gusto compartir de nuevo minutos con todos vosotros y todas vosotras. Y nos escuchamos. Saludos. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Explica muy bien los métodos de precauciones, las enfermedades. El inato en las personas y en los animales. Eso nos enseña los niños en los colegios. En pleno siglo XXI, España es uno de los pocos países desarrollados que no cuenta con un programa de educación sexual para sus jóvenes. Los expertos señalan que la sexualidad es un elemento fundamental de la condición humana. Futuro Abierto. Contato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la educación sexual en España. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. 3 y 32, 2 y 32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de ese relato de Jesús Ortega, de nuestro compañero. Queremos llevaros de viaje. Vamos hasta la región de Murcia, hasta Cartagena, descubrir algunos lugares. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Nuestros pasos nos guían en esta ocasión hacia la región de Murcia. Concretamente, hasta Cartagena. Queremos conocer parte de la historia milenaria de esta ciudad. Pero no la historia tradicional, la conocida, sino otra, quizás más sugerente. Como los relatos del hombre del saco, la historia del abrazo del muerto, o el significado de dar la estufa. Todas ellas forman parte de la Cartagena misteriosa. Y hacia ella viajamos esta noche, en compañía de nuestro nuevo invitado, que nos servirá de guía. Pues vamos, seguimos viaje. Un nuevo invitado nos espera para llevarnos a conocer algo sobrenatural de lugares desconocidos. Es Santiago García. Buenas noches, Santi. Muy buenas noches. Buenas noches. Arqueólogo e historiador. Estás especializado, luego que en el libro, en nuevas tecnologías aplicadas a la gestión patrimonial. Has dirigido excavaciones en Cartagena y en Lorca. Correcto, sí. Guau, cómo me gusta eso. Debe ser increíble, ¿no? Cuando estáis ahí excavando y descubrís algo nuevo, debe ser increíble, ¿no? Sí, es una experiencia, la verdad, que única. Y lo bonito de este trabajo es que cada día es una nueva historia, cada día es una nueva aventura. Y Cartagena, que yo creo que es una de las grandes desconocidas de nuestro país, tiene tantas cosas por descubrir todavía, ¿verdad? Sí. Por sacar a la luz. Tenemos documentadas 20 fases cronológicas y en muy poquito espacio, porque el casco histórico de la ciudad es muy chiquitín. Sí. Pero en tan pequeñito espacio, todo concentrado, es una pasada. Puedes pasar del siglo XIX al siglo II a.C. en cinco pasos. Sí, increíble. Increíble. Y te dejan meterte en todos los sitios esos que están todavía sin excavadas, pero no están abiertos al público. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí. Sin problema. Vale, me apunto, me apunto a casi todo. Has escrito un libro hace tiempo, bueno, no hace demasiado, que hablabas o que tratabas de mostrar Cartagena sobrenatural, ¿verdad? Correcto, sí. Y veo aquí que a principios del siglo XX creas un nuevo concepto en arqueología, arqueomática. Sí, cierto. Es un concepto que se empieza a usar con mis primeras investigaciones, allá por el año 99, en donde aplicaba lo poquito informática, estamos hablando ya de 21 años, lo poquito que sabíamos en informática a la gestión del mundo patrimonial, a la gestión de la excavación arqueológica. Sí. Pues a partir de ese instante se mezcló, se mezcló la informática con la arqueología y surgió ese concepto, arqueomática. Qué chulo. Hoy nos vamos a hablar de arqueomática, sí, nos vamos a dar una vueltita, quizá la primera, por esa Cartagena sobrenatural, descubriendo alguno de los casos que trata nuestro invitado. Luego hablaremos también de algunas rutas que hace, a las cuales yo me apunto. Un poquito de música y nos vamos con ello. En el libro recoges un montón de casos, hay uno que aquí contamos, el asesino fantasma del hotel, el cónsul, que no lo vamos a volver a tratar, pero tremendo ese caso, ¿verdad? Sí, es una verdadera pasada, un verdadero espectáculo de misterio, y lo más chocante es que a día de hoy todavía sigue siendo algo que nadie ha sabido dar una explicación plausible. Sí, hotel, el cónsul, en la Unión, ¿está cerrado ahora? Yo recuerdo haber pasado y haberlo visto cerrado, ¿verdad? Sí, se cerró, se comató ya en el año 84, y prácticamente dos años después ya entró prácticamente en ruina y actualmente sigue estando deshabitado. De hecho, acceder a él ahora mismo es bastante peligroso. Vale, por eso nos vamos a contarlo. Si queréis, y digo a nuestros oyentes, buscar Espacio en Blanco Hotel, el cónsul, y veréis que lo cuenta uno de nuestros invitados, un murciano también, Antonio Pérez, nos lo contaba, creo, la historia. Nos vamos a caminar entre tumbas. ¿Dónde se camina entre tumbas ahí en Cartagena? Bueno, pues lo fabuloso de caminar entre tumbas en Cartagena no es precisamente en los cementerios municipales, que tiene dos horas afueras, sino más bien en el corazón de la ciudad, en el corazón del casco histórico. ¿Qué me dices? ¿Sí? Cartagena tenía un recinto amurallado prácticamente desde época romana, y centrándonos en el siglo XV, siglo XVI, XVII y XVIII, esas murallas todavía se conservaban. Y en función de esas murallas había cantidad de parroquias, conventos y pequeñitos monasterios que la gente se enterraba dentro, en sus suelos de las capillas, en pequeñas ermitas y pequeñas criptas. Además, se generaron varios cementerios, porque ya las criptas no daban de sí, como puede ser el cementerio de Santa María y el cementerio de San Miguel. Actualmente, donde estuvo el cementerio de Santa María está la parroquia de Santa María de Gracia, y donde está el cementerio de San Miguel, pues la propia calle San Miguel, que colinda prácticamente uno con otro. Ya. ¿De qué tiempo estamos hablando, de esas tumbas? Estamos hablando de entre los años 1590, con registros municipales, pero se tiene constancia de dos ermitas anteriores, prácticamente a principios del siglo XVI, abocadas a Santa María y abocadas también a San Sebastián. ¿Y se han podido visitar? ¿Las has podido visitar? ¿Se podían visitar? Están todavía, están en el subsuelo actualmente, no queda prácticamente nada de esas ermitas. Sí. Ahí ya la ciudad, obviamente, pues ha evolucionado, y apenas queda nada, salvo documentos históricos, planos y en alguna excavación que hay otra, pues algunos restos, de donde también se pudo constatar varias inhumaciones infantiles, tanto en una como en otra. Tenía algunos amigos que decían que cuando hacían una reforma, una pequeña obra allí en Cartagena, excavaban y lo que se encontraban era para no contarlo, ¿verdad? Sí, muchos huesos, muchas inhumaciones, incluso en lugares que en principio no deberían tener, pues emparedadas, en pequeñas casas, etc. Vamos con otro capítulo, la ciudad subterránea. ¿Dónde está? Por el propio Cartagena, ¿no? Debajo hay otra ciudad desconocida, ¿no? Sí, ahí, eso es una leyenda que es muy recurrida, en donde se hablaba de que, pues, la ciudad estaba conectada por pequeños pasaditos. Eso, si nos vamos a otras ciudades, es también muy recurrido. La propia Murcia capital lo tiene, estoy pensando en Toledo y también se habla en cierta manera. Pero lo interesante del caso es que, a través del libro, hemos podido constatar y hemos podido descubrir que la leyenda es de realidad. Y es que, muy cerquita de Cartagena, nada, a prácticamente escasos metros, no llegan ni siquiera a estar fuera de la ciudad, hay una codificación, que ese es el Castillo de los Moros, en el Cerro de los Moros, que conecta, hay falta todavía por escavar, pero sí que se han podido documentar túneles, literalmente, que conectan con el centro de la ciudad. Eso se explica porque las diferentes... El Castillo de Cartagena está rodado por cinco colinas, y en cada una de las colinas había una pequeña fortaleza, una pequeña torre de visía. Bueno, pues para comunicarse entre ellas, en momentos de ataques, era muy común conectar unas con otras mediante túneles subterráneos. Algunos de ellos, como digo, este del Cerro de los Moros, que conecta con el Cerro de la Concepción, esto de ahí se puede conservar y se puede visitar. Todo un mundo por descubrir, casi todas nuestras ciudades de nuestro país hay sitios desconocidos en Cartagena, muchos más. Vamos a hablar de brujas. ¿Había mucha bruja en Cartagena? Pues, como en casi todos los lugares, Cartagena tiene su parte de brujería muy interesante y muy proveniente. Hablamos de varios lugares donde pueden ser la salida hacia Torreciega, la salida hacia la carretera de La Palma y hacia también el enclave de Los Dolores. Dentro de esos lugares, en esos pequeños cruces de caminos, es donde tenemos constatados varios casos de aquelarres y, en concreto, dos casos de brujas más o menos reconocidas. Puede ser el caso de María la Tierna, que fue ajusticiada por la Inquisición porque se decía que existaban las personas simplemente con su mirada, las dejaba prácticamente como si fueran muñecos de trapo. Y también el caso de María la Sierva, que en este caso lo que hacía eran rituales de magia negra, de lo que se ha hablado en las crónicas de la época, nos situamos en el siglo XVIII, que hacía rituales de magia negra por encargo. Sí, ¿y funcionaba? Pues por lo visto, al menos por los testimonios que fueron delatados ante la Inquisición, parece ser que sí, parece ser que funcionaban y tras múltiples episodios de tortura, la verdad es que los juicios, los interrogatorios, son un verdadero documento que merece la pena leer, parece ser que sí, que confesaron y todos los testimonios que se recogieron delatándolos han sido en esa línea apuntada. Igual que había brujas, había mujeres iluminadas. Cuéntanos un poco esta historia de la mujer iluminada. Sí, es un caso, porque cuando hablamos de mujeres iluminadas, mucha gente se puede pensar o puede venderse a la típica dama de blanco, que en muchas ciudades la tenemos documentada. No es este caso, no es el típico caso de la dama de blanco, pero sí hablamos de una mujer que la han visto en tres ocasiones, en momentos muy diferentes del siglo XX, a principios, allá por 1913, 1920, luego en 1990, y posteriormente prácticamente a cambio de siglo, en 1999, por la zona de la estación, hablan de... ¿La estación de tren? De la antigua estación de tren, sí, la antigua estación de ferrocarril. Sí. Hablan de una mujer, la describen prácticamente sin poder reconocer el rostro, la describen como que irradiaba mucha luz. Esa mujer se quedaba fijamente observando a las personas con las que se encontraba, y estas personas, ellas o algún familiar muy, muy próximo, fallecía a los pocos días. Era reconocida esta aparición como una especie de advenimiento de la parca, de la muerte. O sea, ¿llegaba para avisar de fallecimientos en la familia? Es interesante porque es un caso constatado por personas que obviamente no tienen nada que ver entre sí, y en momentos muy diferentes de engálogos del tiempo. Es por ese motivo por el que me interesé por él y lo puse en los documentos del libro. Blas, también que así, terminando dos, dos, quiero que me cuentes más, el hombre del saco, cuando la leyenda se hace una abominable realidad. ¿Había también hombres del saco ahí en Cartagena? Sí, estoy seguro que todos hemos escuchado la historia del hombre del saco que va a venir, nos va a raptar por las noches, etc. Al menos en Cartagena esa leyenda, esa historia, tiene una base real muy potente. Nos situamos en el año 1924, el 24 de enero, estado constatado y documentado en periódicos de la época, en el Ego de Cartagena, por ejemplo. ¿24 de enero del año, perdona? Sí, 24 de enero del año 24. 1924. En ese momento, en ese instante, pues llega a esa mañana, la mañana del 24, llega al hospital de Caridad un niño que estaba desangrando. Cuando se consigue estabilizar al niño, el niño empieza a hablar de que había sido engañado por un señor con pinta de señorito. El crío lo describe bien afeitado, con chaleco, con pantalones de pana, con un sombrero. De tal manera que la experiencia que se describe el chaval es que este hombre lo invita a hacer un recado cerca del casillo de San Julián. Cuando están cerca del castillo, lo coge, lo acorrala, le muerde el labio, empieza a absorber la sangre porque le parte el labio y le secciona con una navaja parte del gemelo derecho y empieza a degustar esa carne delante del niño. El niño consigue un golpe y quitárselo del medio y se recuerda en la primera casa se encuentra que es donde fallece. El dueño de la casa, Alberto Muñoz, es el que lo coge y lo lleva al hospital. ¿Qué tiene que ver esto con el hombre del saco? Bueno, pues fue tal encima de la agitación social que hubo en la cartagena de la época que hoy se hicieron batidas para localizar a esta persona que nunca se encontró. Sí que localizaron a un vagabundo que negociaron con él para que él asumiera la autoridad de estos hechos para calmar socialmente a la ciudad. Lo metieron en prisión y pasó sus días en la cárcel. A raíz de eso se comienza a hablar de que ahí había en Cartagena un hombre con un saco que se dedicaba a secuestrar y desangrar a los niños. Con un poquito de documentación histórica lo que hemos podido localizar y documentar es que había gente que con la concepción de que la sangre del niño la sangre caliente del niño sanaba cualquier enfermedad los enfermos de tuberculosis gastaban ese último cartucho bebiendo sangre fresca de niños. Nosotros lo hemos documentado en Cartagena también en Lorca con el tío Sahin o por ejemplo en Almería con el cimen de Gado. Increíble las cosas que se hacían. Tengo aquí un dato experimentos para el control de la peste bubónica de Cartagena en 1648 que también daban a la estufa y hacían cosas raras. Sí en ese sentido se parece un poquito con la sociedad actual con el tema de la pandemia era una enfermedad nueva una enfermedad a la que no se podía hacer frente y se usaban a niños para como cobayas humanas para intentar estudiar y controlar la enfermedad. Técnicas como las sangrías las transpusiones de sangre la ingesta de sangre como estábamos comentando anteriormente mezclas y bebidas que más bien podían ser un producto de la alquimia más que de la propia medicina y también la técnica de dar la estufa ¿Qué es eso de dar la estufa? Sí es bueno se basaba en la concepción de que el virus bueno la sangre enfermaba y el virus o la enfermedad salía a través de los poros y de la transpiración y de la orina por lo tanto lo que había que hacer que era el enfermo pues sudara en profusión para eso se creaban una serie de cajas de madera no son ataúdes o si son cajas de madera con la medida del enfermo y se colocaba con diferentes niveles toalla agua toalla y agua ¿vale? obviamente con el enfermo dentro por debajo la cama de madera estaba un poquito sobrelevada por debajo se introducían grandes braceros y se prendían el dar la estufa es el producir mediante esta técnica pues subir la temperatura corporal y intentar que el enfermo pues sanara ¿no? claro sudara lo más que pudiera ¿qué curioso? claro el problema viene con que se sabía que había que dar la estufa cada dos horas y una persona no podía estar más de tres o cinco horas seguidas había mucha gente que moría en la parte de esa técnica bueno no quiero ahora que es un tiempo que no podemos darnos abrazos quiero terminar con el el abrazo del muerto no sé si es una historia bonita para terminar ¿qué pasaba con esto? pues sí dentro de lo que cabe sí es una historia algo interesante nos situamos en la cartagina de mediados del siglo XVII en en ella había un teniente un epifundista Bartolomé Rendoza que tenía una serie era muy rico y tenía una serie de tierras en Latinoamérica su mujer quería hacerse con toda su herencia con todo su dinero y pues le pide a una a una persona a Israel alias el judío que lo asesine este hombre que era un ajustador de cuentas y que se dedicaba a hacer todo tipo de tratos y de negocios le dijo que no quería ese tipo de casos los casos de de muerte los asesinatos él no lo sabía entonces le dio un veneno un rebaje para que matara a esta mujer a su marido y lo hace leyendo el testamento se dan cuenta de que tiene un hijo bastardo que es el que hereda todo el trabajo del veneno por decirlo de alguna manera no había servido era iba a costarle mil mil escudos de oro como no puede pagar Israel el judío le indica que quiere el medallón que su marido tiene en el velatorio cuando el cuerpo lo llevan al convento de la merced que donde iba a ser inhumado ella a escondidas va a coger el medallón con tan mala suerte que el propio rigor mortis del cuerpo hace que se quede atrapada literalmente con su difunto esposo fue tal el espasmo que le dio que ella también murió en el mismo en el mismo instante que que el difunto la abraza Cartagena Sobrenatural lo más profundo y oculto de Cartagena para demostrar que la realidad supera la ficción si queréis saber más ahí está el libro de Santiago García forma de contacto contigo Santi me has puesto los pelos de punta Mamón si muy sencillo por Facebook por Santi García Misterio me van a encontrar rápidamente y en Instagram Santi García Lorca Santi García Lorca vale me apunto cuando vuelva a Cartagena para que nos demos una vueltita en esas rutas que haces a partir del verano ya si Dios quiere que salgamos de toda esta historia para enseñarnos esa Cartagena sobrenatural y oculta si a partir de julio si no pasa nada estaremos de nuevo con rutas misteriosas en todas las calles de la ciudad me encantará estar contigo te mando un fuerte abrazo cuídate mucho un fuerte abrazo hasta prontito gracias hasta pronto y casi terminando tiempo para las redes sociales y para conocer a los ganadores de la semana pasada porque vamos con una semana de retraso Rosa Rodríguez se encarga de hacerlo buenas noches Rosa hola buenas noches que tal Miguel te ha gustado el programa les ha gustado a nuestros oyentes los que están en las redes pues mucho mucho porque tenemos además una audiencia muy lectora Miguel y esta noche además les hemos preguntado sobre los libros que suelen leer en qué consiste su biblioteca aprovechando que teníamos a Jesús Callejo con nosotros hablar de libros malditos y la verdad es que tenemos unos oyentes muy lectores y con bibliotecas muy eclécticas les ha gustado mucho el programa de hoy me alegro me alegro tenemos aquí un mensaje de Miriam J. Álvarez Martínez un médico que está en el hospital de Barcelona nos escucha saludos y en su nombre agradecimiento a todos los que siguen luchando contra esta pandemia dime los ganadores y igual te pongo una cosita que ha surgido aquí ahora dime los ganadores pues mira los ganadores de la pasada semana han sido María Criado Manu Max y Víctor Alaminos Pascual María Criado Manu Max y Víctor Alaminos Pascual sabéis que nos tenéis que mandar la dirección a espacio en blanco arroba rdtv.es y ya la semana que viene van a empezar a salir libros Miguel empezamos ya a enviar libros así que que os irán llegando ya poquito a poco a vuestras casas y quiero dar las gracias a todos por haber tenido tanta paciencia y haber esperado durante este tiempo de pandemia que no hemos podido hacer los envíos postales perfecto cuando estábamos terminando la entrevista con Santiago García poner un poquito oído hemos detectado escuchar hay una especie de voz en una musiquita antes de la despedida escuchar lo habéis escuchado lo volvemos a repetir perfectamente lo volvemos a repetir lo analizaremos a ver a veces se cuadran extrañas psicofonías en el programa algo más que contar Rosa un minutito la has escuchado bueno pues mira sí 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 una psicofonía que te digo que ha sonado más de una vez a lo largo del programa yo la he oído vale vale pues reescucharemos esa entrevista mañana en el podcast si estáis aunque estéis escuchando en directo si queréis volver a escuchar en podcast a ver si suena esa voz dime hay que hacer una reescucha bueno pues te quería comentar bueno algunos comentarios que nos han hecho los oyentes a lo largo del programa por ejemplo Laura del Toboso nos ha confesado que para ella Jesús Callejo es una especie de gurú tenemos Antonio Parejo que reconoce que nunca abriría el Necronomicón por si acaso dice él luego con respecto a las premoniciones al tema del que ha hablado hoy Jesús Ortega bueno pues hay oyentes como Miguel Ángel Barberá al que le ha encantado su reportaje y que está de acuerdo con él en el enigma que todavía es nuestro cerebro y todavía queda mucho por descubrir y también ha gustado mucho el tema de Santiago García con la Cartagena Mágica y esas historias tremebundas que ha contado hoy se van contentos porque saben lo que es dar la estufa esa técnica tremenda con la que murió tanta gente vale pues nos vamos contentos feliz semana nos vemos la semana que viene y seguimos en el espacio en blanco ¿vale? hasta la semana que viene Miguel y a todos un beso grande buenas noches con esa extraña voz que ha surgido ahí termina nuestro tiempo que ha pasado como un suspiro ojalá os haya parecido también a vosotros igual volvemos la semana que viene os dejamos con nuestros compañeros José Luis Aragón y Javier Carrión con los informativos la actualidad y luego David Sierra con los tres millones de átomos trillones de átomos a cuidarse mientras a cuidarse a respetar las normas no queremos volver a estar confinados el espacio en blanco os espera feliz tiempo de verano disfrutar si estáis de vacaciones o buena semana de trabajo y recordar que estamos con un montón de cosas para contaros en siete días nos vemos en el espacio en blanco y ahora un poquito de nuestra mejor música feliz semana